La gente me pide en la poesía, dice que mira, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, aprendí a pensar, aprendí a sacar las manos, aprendí en la calle, aprendí en la escuela, aprendí a decir verdad y a no darte muela. Ahora, escuchen los consejos de personas mayores, no pierdan los conceptos, mucho menos los valores, abandone el papel de líder, la juntamenta, el calor de hombre hincha, las prisiones se revientan, Félix, la juventud está presa, el que no puede manda que te arranque en la cabeza. Los religiosos rezan, ya no saben quién le piden, respeto si respetas, me mido si te miden, amigo de hoy, enemigo de mañana, no cambien por dinero, si pueden dejen la marihuana, sean hombres, sin dejar de ser decente, no escuchen comentarios, denle el espalda al delincuente, calcula ventajista al que tiene mente, ser un tipo moralista, con ética, inteligente, defiende a tu familia, cueste lo que cueste.